¿Qué tal amigos de TuttoFighting? Estoy aquí con Javier Delgado, maestro de Judo, que ya me ha dado una buena curra, pero ahora nos va a enseñar una técnica. Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo voy a intentar adaptar una técnica de Judo a lo que serían los deportes de combate, los deportes con Jumogi, con Kimono. Nosotros lo hacemos de otra manera, pero intentando hacer un poco con Fes Haro, intentando buscar una especie de conversión entre Jiu-Jitsu y Judo, yo le he aconsejado hacer una forma que nosotros la llamamos Kouchigari, que significa pequeño gancho interior, que es el típico zancadilleo al talón del compañero, para aplicarla en la lucha en Brazilian Jiu-Jitsu. Mucha de la gente que me sigue me pregunta que para Brazilian qué tipo de técnicas pueden adaptarse a Judo. Esta me parece muy buena, sobre todo por la postura que va a adquirir el compañero, o en este caso el luchador de Jiu-Jitsu, que suelen ser luchadores que van muy flexionados, con el centro de gravedad muy atrás. Vamos a practicar la confesa y a ver qué os parece. Como veis, la postura inicial de un Judo, prácticamente si hacéis ahora mismo una foto, es más recta que los de Brasilia. Lógicamente, él lo que quiere es rápidamente proyectarme y llevarme al suelo, pasar la guardia, etc. O tirarse hacia atrás para meter los ganchos, etc. Y desde aquí, progresando. Nosotros, sin embargo, para nosotros ese tipo de gestos no sancionarían. Si me tiran al suelo, nos darían como ataque falso. Tiene que haber un ataque real. Por eso, la mayoría de los Jiu-Jitsu intentaban mantener una postura un poquito más erguida. Lo dicho, ni mejor ni peor. Para ellos es lo suyo y para nosotros lo es nuestro. ¿Qué aconsejo yo? Todas estas formas que veo que hacen los luchadores de BJJ, enganchando con una forma y con otra, el problema que hay de no proyectar es porque su centro de gravedad está muy alejado de mí. Luego, al final, no deja de ser una zancadilla de niño pequeño con una patada. No hay acción. Los brazos prácticamente no hacen nada porque su centro de gravedad está muy lejos. Luego, no voy a conseguir el desequilibrio. Para conseguir esto, yo tengo que utilizar uno de los principios del Judo, que es la acción-reacción. Os aconsejo desde este agarre que modifiquemos el agarre de la solapa y lleguemos a su espalda. Donde sea, puede ser más profundo o menos profundo. En esta acción, él al sentirse que yo voy a tirar de él, se va a ir mucho más lejos. ¿Vale? Se va a ir mucho más lejos con su centro de gravedad, pero me va a acercar cualquiera de los dos pies. De esta posición, en vez de hacerle un gancho directo que él va a quitar el pie, lo que voy a hacer va a ser desplazarme y provocar una acción, una reacción suya de irse hacia atrás. Yo estiro hacia allá, él se va hacia allá. Yo estiro hacia allá, él se va hacia allá. Y aquí viene el kit de la cuestión. Mi pierna de apoyo va a dar un falso salto. Desde ahí, voy a dar un pequeño saltito. Ahí. Y en esta acción, es cuando voy a lanzar todo mi peso al pie que queda adelantado. De esta manera, ahora él, mirad cómo está desequilibrado. ¿Vale? Vamos a hacer un pelín más rápido. Estoy ahí, ya he conseguido mi agarre trasero. Le desplazo, le desplazo. Ya he bloqueado. Y además, mi rodilla y mi salida me van a permitir salir, creo que se llama, ¿qué sale la guardia, no? Pasando la guardia. Pasando la guardia. Cuando proyecto, paso y quedo encima. En este caso sería para judo. En Brasilia, pasaríamos a posiciones de 100 kilos. Vamos a hacer un punto real, con un inicio de un combate, que sería algo así, ¿no? Ahí es el inicio. Ojo agarre, me posiciono. Ojo, me gano. Estiro, me estiro. Y ahora, ¿así sería? No sé si yo podrá servir, César. Pues, sirve aquí bastante. Muy bien todos los detalles, chicos. En estos derribos, bueno, Javi lo sabrá mejor que yo, los movimientos iniciales de desequilibrio y de transferencia de pesos, de un lado a otro, son casi tan importantes como el propio derribo. Así que ponerle mucha atención a los detalles de pasos que ha dicho al principio. Genial derribo, genial pase de guardia. Y un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos. Un abrazo para todos tus seguidores.